Música Los problemas que tiene uno en su casa Se le olvidan en su escuela Llego a la escuela Ver a los niños Simplemente con verlos Para mi ya no hay problemas Cuando llego con los niños Todos los problemas se quedan en casa Estarles desapercibidos simplemente con estar con ellos Se me olvida que hay un problema Estando con ellos Música 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 Mi nombre es Javier de la Cruz Sánchez. Soy maestro de educación primaria. Yo pienso que es por azar del destino. Me llevó a ser maestro. Mi primer día como maestro fue en una comunidad del municipio de Montescovedo. Hasta allá me mandaron una comunidad muy difícil de acceso. Y fue, pues no sabía cómo era la comunidad, cómo llegar allí. Mi primer día y mirar a los niños ahí, niños inocentes con sus caritas ahí, se me hizo muy bonito, muy bonito. Muchos niños disponibles, muy bonito se me hizo mi primer día de ser maestro. El maestro tiene muchísimas funciones actualmente. Bueno, desde el inicio de que empezó a ser maestro, tiene muchas funciones. Y más en la cuestión de que cuando es maestro multigrado, tiene la función de ser director, de ser maestro, conserje. Anda cuidando uno todas las cosas que tiene uno en su salón, que esté limpio, que esté ordenado, cuidando a los niños, con los padres de familia. Tiene muchísimas cosas uno que estar al pendiente cuando es uno maestro multigrado. Porque se dedica a su grupo, se dedica a sus padres de familia, se dedica a ser director. En fin, hay mucha cantidad enorme de funciones del maestro. Diego Román Ortiz. Diego Román Ortiz. Ah, sí está. Yo pensaba que todo no llegaba de allá de su rancho. Ángel Román Ortiz. María Isabel Hernández Salazar Chabela. 7.55. Ay, tengo un mensaje, no sé de quién sea. Ahorita veo. No, espérense, mijo. Todavía no vengan. Comparen entre ustedes, primeramente, su tarea. Compárenla. Me gusta mucho mi profesión, demasiado. La disfruto. Disfruto estar con los niños, estar jugando, estar en los aprendizajes, estar con ellos, estar siempre atento a lo que ellos están diciendo. Los niños tienen muchísima imaginación y a ellos les gusta también mucho que uno les platique historias, que esté con ellos, que juegue con ellos. Pero también me gusta mucho enseñarles, los aprendizajes, enseñarles mucho a ellos. Son unos pequeñitos con vida que ellos nada más están disponibles a ver quién los toma en cuenta, qué les enseñan, quién les dedica su tiempo. Son muy bonitos los niños para uno estar con ellos. Pero el principal, yo pienso, temor puede ser el que no les pueda enseñar algo a sus alumnos, a los niños. Es el temor de que no le aprendan a uno. Ese es el principal temor. Uno quiere abarcar muchísimas cosas con sus niños, demasiado, y el temor es que uno quiera que ellos no hayan avanzado en algo. Ese es el temor principal, que uno quiere tener unos niños sobresalientes siempre, pero el no enseñarles algo, ese es el temor. Y es bien difícil llegar a un niño con problemas. Mucho, muy difícil para maestro, pero de todos modos yo pienso que tienen una disponibilidad ahí con ellos para saber qué es lo que están llegando. Hay niños listos, hay niños que tienen un poquito más problemas, pero todos en general son niños y ahí estamos nosotros al pendiente de lo que puedan ellos pasar. Hay niños que son traviesos, podemos decirles traviesos, y a veces que traen un problema de su casa, y luego su carita, su mirada, se ve triste. Entonces uno se da cuenta de este niño trae algún problema, trae algo. No es como ayer, no se está comportando como otros días cuando anda contento. Entonces uno percibe muy perfectamente a sus alumnos, los conoce mucho, muy bien, cuando el niño trae problemas, y cuando el niño es capaz de sacar ese problema, y cuando el niño no lo puede sacar. Ahí está el niño, ahí está el problema, en su carita, su carita reflejan todo, su mirada. No me imagino mi vida sin mi profesión, porque en el momento que fui como maestro, a uno más le va gustando su carrera, le va gustando más su carrera, y no me imagino una vida sin ser maestro. Y no quisiera imaginármela, porque yo soy feliz siendo maestro, soy feliz, y estoy en las comunidades, en los lugares donde debo de estar, yo pienso. Disfruto, me están pagando por disfrutar en mi carrera, y me ponía a pensar, bueno, pues esta es mi carrera. Yo disfruto estando con ellos, porque los niños son mucho, eran mucho muy diferentes los niños de antes a los niños de hoy. Y más en las comunidades donde a uno les tocó trabajar, niños que no estaban acostumbrados a convivir con nadie, pero en el momento que están conviviendo con uno, entonces ellos también se sienten emocionados. Y también uno, entonces no me imagino otra profesión sin ser maestro. Tiene que ver mucho el padre de familia para poder enfocar al niño en lo que debe de hacer, pero a veces vemos que los mismos papás son los principales de tomar lo que es los teléfonos celulares, y se los pasamos a los niños para no dedicarles el tiempo. Pero tenemos que cambiar principalmente la forma de los papás. Trabajar con comunicación con los padres de familia es totalmente estar en comunicación. No podemos aislarnos de los padres de familia porque ellos tienen que saber cómo son sus niños dentro de la escuela, y también nosotros tenemos que saber cómo son los niños para juntos los dos tratar de que el niño tenga mejor interés y aprenda mejor en sus conocimientos. Todos sabemos que la educación empieza desde su casa. En la escuela no se les enseña a robar, en cambio hay niños que por alguna causa roban, entonces nosotros le tratamos de decir no hagas esto, que esto no está bien. Y hay otros papás que solapan todo ese tipo de actividades, de cosas que no están bien, las están solapando algunos padres de familia. Y se nos hace bien difícil educar a los papás, decirle a los papás, hagan esto, esto está bien, porque muchos papás no quieren entender, no quieren entender principalmente a los papás. Si el país no avanza, pues también la educación se queda atrás. Unos avanzan y otros no, entonces también es la desigualdad. La desigualdad que hay en este país es muchísima. ¿Por qué en unas escuelas sí? ¿Por qué las partículas dicen que están más arriba? Porque trabajan con puros niños que tienen más dinero. Y ya trabajamos a veces con niños que no tienen mucho dinero y hacemos el esfuerzo. Entonces yo pienso que tenemos que en conjuntamente todos estar a lo que debemos tener. Tanto padres de familia, sociedad, maestros, todos, todos en conjunto para hacer que este país salga adelante mejor. Tanto padres de familia, sociedad, maestros, todos, 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 todos. Por azar del destino, llegamos y nos paramos enfrente de la escuela primaria. Llegué, entré a la escuela, dije, esta es la escuela primaria chiquita, abandonada, ya no había maestro. Y se me vieron un montón de recuerdos cuando yo llegué primeramente a una comunidad alejada, donde no había mucha gente, donde nada más te dicen, aquí está tu escuela, tú haz lo que tú quieras con ella. Y esa comunidad me trajeron muchos recuerdos, me hicieron recordar muchas cosas de cuando yo recién inicié como maestro. Los libros que tenían ahí, una escuela olvidada, mira, los libros se parecen a los que yo usaba antes, llena de polvo, los mesabancos, y llega uno la nostalgia, llega uno la nostalgia, uno siempre va a las escuelas y a ver qué hay aquí, hay qué hay allá, que puros recuerdos quedan así, pero pues así es la vida, yo pienso que así es la vida. Y así va a seguir hasta que uno se jubile y entre en otra acción, otro cambio que es el cambio que me hace más difícil a mí. Se me hace bien difícil el tener que desapartarme de ser maestro, pero yo sé que lo tengo que hacer y estoy a punto de hacerlo. Y no sé qué voy a hacer, pero yo pienso que llega un momento en que uno lo tiene que dejar, tiene que dejar ese espacio porque hay otros maestros que tienen que estar ahí. Y me tengo que ir, con la tristeza, con lo que sea, pero me tengo que ir y acepto, acepto de irme. Pero por lo pronto, no me imagino el no ser maestro y quedarme en casa sin tener que ir a platicar con un padre de familia, platicar con alguna persona de la comunidad o platicar con los niños o con los mismos compañeros maestros también que se me hace difícil tener que dejarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!